Señoras y señores, denle palmas a Cristo que vive y reina por los hijos de los hijos. Santo. Sí, Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Así es, amigo. Escuchen esta noche. Oye, querido amigo, oye, querido amigo, oye, querido amigo, una gran noticia que vengo a dar. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, querido amigo. Prepárate, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, una gran noticia que vengo a dar. Prepárate, prepárate, prepárate para ese encuentro, prepárate, prepárate, prepárate para ese encuentro. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, una gran noticia que vengo a dar. Aleluya Así es amigo y hermano Cristo viene pronto Por eso estamos aquí Aleluya Y a su nombre Aleluya Viene y reina por los niños de los niños Santo Estamos en este lugar Predicando la salvación Estamos en este lugar Predicando la salvación Que Cristo dejó Para todo pecador Que Cristo dejó Para todo pecador Ven salvarte amigo mío Ven salvarte a mi laña Ven salvarte amigo mío Porque Cristo viene ya Ven salvarte amigo mío Ven salvarte amiga mía Ven salvarte amigo mío Porque Cristo viene ya Viene, viene, viene Viene salvador Jesucristo viene pronto Aleluya Gloria a Dios Viene, viene, viene Viene salvador Jesucristo viene pronto Aleluya Gloria a Dios Cuantos lo creen Cuantos lo esperen Viene Viene S